Hola amigos, acá estamos para comentarles lo que aconteció en la tercera etapa en lo que tiene que ver Beltrán con Chuele Chuel En la 43ª edición de la regata del Río Negro 2019, la más linda, la más carismática decimos que nuevamente los europeos metieron el podio en un final atrapante donde decimos que estos españoles realmente vienen ganando mucho, muy bien pero no tanto, porque son segundos nada más que vienen en las tres etapas sacándole a los inmediatos seguidores El recorrido fue de Luis Beltrán a Chuele Chuel Los europeos en la categoría Elite K2 Senior metieron tres etapas seguidas dominando esta regata El segundo puesto fue para Algarañás Boros y tercero culminó Pinta Música Fredo El cuarto puesto quedó para Sebastián Bergauen y Sebastián Yácono Y quinto culminó el bote neuquino de Dardo Barboa y Mario Rosas Ahora vamos con notas protagonistas de la regata 2019 ¿Tóquio? ¿Tóquio? Y bueno contento de estar en esta competencia que es muy linda y que bueno es una de las carreras más largas del mundo y en eso, cubriéndola y disfrutándola Boros viene con... Juliana Caneras ¿Qué le dicen? El animal ¿A quién? A él, es un animal dice ¿Y ella viene con? Con Gastón Figueroa de Gaima ¿Le preguntamos en inglés al menos o...? Also, how you are coming? I'm feeling very great This is a very good opportunity in the beginning of the year to paddle and we had one mistake at the stage one but we still would like to win and we will do anything for the win but today was Christie and Maxim was faster than us but we are not sad, we will do everything for it ¿Qué tal? Nada, que bueno, vienen bien estoy contento de estar acá que en la primera etapa cometieron un error igual quieren seguir ganando y van a pelear por la regata hoy fue un poquito más rápido el otro bote muy mixto porque vienen segundos nada, y van a seguir luchando por la regata Que saluden a quien quiera ¡Hola! 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 ¿A quien quieren mandar saludos? ¿Quieres decirle a alguien en inglés? No, no ¿A nadie? ¿A todo el mundo? A todo el mundo ¿A todo el mundo? Bueno, muchas gracias 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 Gracias, amigo Ahí estuvimos, eh Ahí estuvimos, eh Estamos en vivo, eh Estamos en vivo con los chicos que vienen robando, tremendo afanando, se dice acá, ¿no? Queda mal dicho para ustedes seguramente pero acá se dice cuando... Mucho, ¿no? Llamen a la policía Bueno, chicos, eh felicitaciones, ya metieron las tres y tremendo sprint, metieron final Sí, bueno, al final la, la etapa teníamos estrategia un poco distinta pero yo creo que era la de todos que era intentar hacer hueco y escaparse pero bueno nosotros intentamos de salida y al final la experiencia pesa más que, que a lo mejor por ahí el, el tener un poquito más de, de ritmo pero, pero bueno eh, rápido Pinta no supo recortar la, la distancia en, en la primera curva así que, nada toda una carrera muy dura durante toda la carrera durante todo el tramo eh, con muchos cambios de ritmo y demás y aquí al final sí que fuimos capaces de, de, de llevar la etapa pero bueno eh, muy rápida, muy rápida y muy dura ¿Cómo fue todo? Palo y palo porque es cortita la, la, el tramo Sí, es cortita pero bueno, con índice Iván fue todo el rato una carrera rápida Pinta y Mocicafredo que conocían muy bien el río pues, era muy difícil atacarlos porque en cualquier curva nos recortaban y, y bueno, al final nos fuimos entendiendo bien para que no enlazase el grupo que nos venía persiguiendo y se jugó al sprint como bien visteis todos y bueno, por diferencias mínimas seguimos ganando pero bueno, vamos, vamos restándole tiempo al río y bueno, a ver si eso nos vale de cara a Vierna Le ganaron en su propia tierra, digamos, ¿no? en su propia agua, acá, a Mocicafredo desde acá y bueno, este, ¿esto va a ser así y toda la regata? Sí, casi seguro, sí a ver, es una regata muy dura y al final los rivales estamos todos muy, muy similares así que, eh, al despiste cualquiera puede quedarse como se vio hoy que se quedaron, eh, los chicos nuevos Los de Neuquén, Darbo y Rosas se quedaron un poquito y ahí la pagaron entonces, eh, hay que estar muy, muy atentos y, 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 pues poner a cada tirón porque por ahí te pueden hacer la, 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 la... la diferencia la diferencia muy rápido Claro, es tremendo, es tremendo este tramo cortito pero bueno, ¿ayer cómo la pasaron? porque ayer fue en la regata atípica donde se enteraron que hubieron vuelcos y rotura de un bote eh, ¿ustedes pasaron por ahí y no tuvieron problemas? No, nosotros la verdad que, que pasamos bien es verdad que había unos tramos un poco más peligrosos pero bueno, los pasamos, los pasamos bien también un poco lo que vamos haciendo durante el río los, los pasos que son un poco más peligrosos se los dejamos un poco los de la zona nos ponemos un poquito más a su ola para, para ver lo que ellos hacen y así pues no, no tener ningún, ningún problema y la verdad que, bueno, pasamos cerquita de ellos y los pasamos sin el mayor de los problemas eh, se viene la etapa ahora de aguas más tranquilas que sería casi lo de ustedes, ¿no? porque allá corren en aguas más tranquilas acá, ya la parte más brava, más problemática terminó vienen, puede haber algún problemilla ¿cómo la ven esa para llegar hasta Viedma? eh, yo creo que para nosotros es más fácil porque bueno, al final no estamos acostumbrados a la corriente el remolino pues siempre hace que vayas un poco inestable pero bueno, eh, al final pues Pinta eh, los Sebas y demás pues también están acostumbrados con muchos remales de los Ríos y va a estar dura igual o sea, ahí vamos a seguir muy igualados porque, lo que digo, ellos también se les da bien así que, bueno, va a seguir estando muy igualada así que nada a no cometer ningún error porque la distancia, la diferencia que llevan es muy poca, ¿no? muy poca, sí eh, no cometer errores sí, sí, ahí como te despistes un poco eh, se te van y se ponen de acuerdo dos, tres delante y ya no, ya no consigues enganchar el grupo y se te acabó esa diferencia, así que... ¿Viene ocurriendo algo de eso por acá, no? bueno, en momentos... o sea, a lo mejor en un tirón corto sí que se ponen, pues, un rato de acuerdo pero... cuando se ve a lo mejor que no se alcanza o que no se escapa pues ya rápidamente se vuelve a parar un poco y todo el mundo también guarda un poco, ¿no? porque el Río, pues, es eso castiga mucho, queda mucha estafa por delante así que... todo puede pasar ¿Cómo terminaron hasta acá? que ya mañana viene el día de descanso y hasta ahora, bueno eh... vienen cansaditos para el miércoles pasado mañana ¿ya van a estar mejor? Sí ¿o no tan, tan mal? No, yo la verdad que lo que noto cada día que me voy haciendo un poquito más al río el primer día la verdad que me costó bastante incluso, pues, interiormente no me acaba de encontrar bien ayer ya pasó una etapa tan larga me encontré un poco mejor y hoy parece que me encontré un... un poco... un poco mejor a ver si esa sensación va en aumento porque... porque va a hacer falta porque... aquí del río para abajo hay menos corriente se acerca más a nuestras características pero es que ellos son muy grandes conocedores del río y es un poco como nosotros allá cualquier curva, cualquier sitio nos pueden... nos pueden recortar las diferencias y como bien dice Iván no estamos nadie contra nadie sino en el momento en que uno que se queda todos nos hacemos amigos entonces, igual que seamos nosotros que sean los Evas que sean Boros y Julián en el momento que alguien falle ahí todos se van a hacer amigos para que... para abrir los segundos porque los segundos son básicos para todos en este río bueno, tremenda regata eh... tremenda regata nos están llevando a todos a todos los que nos siguen a la gente del Río Negro de... de Viedma que están escuchando y viéndonos y siguiéndonos realmente es mucha la cantidad y están sorprendidos con ustedes así que bueno a seguir trabajando y a seguir remándola muchas gracias gracias a vosotros gracias muchas gracias acá están los primeros de la categoría de la tercera etapa K1 Señor Iván Leandro Mansbach K2 Junior Damián Pinta y Federico Paso K2 Damas Osean Brandau y Aurora Figueras K2 Máster A Martín López Santiago Gentile K2 Máster B Lucas Micoli Pierino Porrino K2 Máster C Manuel Velásquez Elio Rivas K2 Centenario Omar Linares Jorge Calesi K2 Mixto Cristina Bedox Maxi Domínguez K1 Máster A Luis Barrios K1 Máster B Héctor Jara K1 Máster C Gastón Pesati Travesías A Guillermo Bicon Alejandro Echerren Travesías B Mauricio Arias Fernando Allende Travesías Centenario Daniel Valdés David Crespo Travesías Damas Marianela Martos Alejandra García Travesías Mixtos A Ayrton Walter Janet Calderón Travesías Mixtos A B María Mare Alberto Silveira Travesías Mixtos Centenario Gustavo Salazar María Bartolo y 4.50 Libre Federico Aparicio Bien amigos, para ir finalizando decimos que este martes será jornada de descanso y el miércoles retomará la acción de la cuarta etapa que unirá el establecimiento Don Andrés con General Conesa a partir de las 13 horas. ¡Gracias! 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 TAC 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 Acompañarnos TAC 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 TAC